El secuestrador encapuchado y armado ingresa a las oficinas de la empresa Ismocol en Saravena, Arauca. Allí les apunta a nueve personas que a esa hora se encontraban laburando. Los empleados asustados obedecen la orden de lanzarse al piso. Los segundos son angustiosos. El hombre continúa apuntando en todas las direcciones y pregunta por el contratista de Ecopetrol. Apenas instantes después, el secuestrador nota dónde está su víctima y le ordena que le integre el teléfono. El ingeniero Andrés Riaño, amenazado y doblegado por su victimario, obedece y abandona su oficina. El secuestrador principal tiene cómplices, al menos tres personas más. La víctima es intimidada y llevada por los hombres que estaban en las oficinas y en la calle. El posible guerrillero del ELN les advierte a nueve personas con el arma en la mano que no intenten pararse y escapar. Varios segundos pasan en la oficina del contratista. Algunos se ponen de pie, pero uno de ellos quedó tendido por varios segundos más. Esta es la imagen de la otra cámara de seguridad. El secuestro del contratista duró solo un minuto. Un taxi aparece en la hacienda y allí se bajan dos hombres que ingresan armados a las oficinas de Ismocol. Luego los dos posibles guerrilleros del ELN salen de la edificación con el contratista y los suben a un taxi. Esas grabaciones son una prueba técnica que ya fue evaluada por la fiscalía. Uno de los hombres, al parecer, el cabecilla, estaría identificado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!